El cierre del famoso piqueteadero de Doña Segunda en Bogotá por inconsistencias en la expedición de la factura electrónica tiene a los dueños de tiendas de barrio o minimercados en alerta ante la posibilidad de correr la misma suerte. Aunque antes existían excepciones a la factura electrónica y a expedir por registradora, ahora se debe soportar electrónicamente. Cuando uno mira la normativa, uno entiende que toda persona que venda bienes o preces servicios está obligada a facturar, salvo algunas excepciones. Para facturar así, los comercios deberán tener el RUT, disponer de un software de facturación electrónica y tener un certificado de firma digital. Incluso la DIAN ofrece un sistema de facturación gratuito. ¿Qué necesita alguien? Necesita tener un software para facturar electrónicamente que pueden usar, por ejemplo, el servicio gratuito de la DIAN. Si alguien dice, oye, no, es que esto sale muy costoso, pues nada, lo invitamos a que usen el servicio gratuito de la DIAN que le va a permitir generar las facturas en las condiciones que se requieren, pero si no, pues también puede recurrir a algún proveedor de software. Si no se soportan las ventas, la DIAN podría iniciar un proceso en el que el comerciante debe enmendar el error en un tiempo límite. En caso de que no haya operación positiva, se podría proceder con el cierre del establecimiento.